Caravaggio es mi pintor. No creo que para mí exista otro pintor. Tres años antes me fui a una exhibición en Roma de Caravaggio y la pintura de la Anunciación me ha quedado muerto. Y por eso empecé a escribir y a mirar cosas y a pensar cómo Caravaggio puede representar esas obras sin pintar usando otros tipos de lenguaje como puede ser el teatro, el flamenco y la música en vivo. Y día cada día empecé a escribir y a leer sobre Caravaggio, sobre la situación en Roma, sobre su relación con la iglesia y con las mujeres, porque él pintaba prostitutas como vírgenes, desnudas. Y yo creo que es un tema inmortal esta manera y ha hecho una época y ha hecho Caravaggio tan grande en todo el mundo. La música ha llegado después de una búsqueda muy honda, porque yo creo que la música y como el flamenco son hondos y por eso pueden expresar, también en otro lenguaje, de pareja con la palabra, sentimientos y emociones que se aprovechan mirando las pinturas de Caravaggio. Y yo amo el flamenco, yo soy italiano de Roma, pero hace 12 años amo el flamenco, lo quiero mucho. Y hace 15 años soy un actor y creo que el flamenco me ayuda a actuar mejor y por eso a expresar sentimientos muy hondos. Por eso yo he puesto en escena música, flamenca, baile flamenco, cante flamenco, pero trabajando sobre alguien que no es flamenco propio, porque Caravaggio no es flamenco, pero es tan hondo y creo que si Caravaggio, no sé, si nace ahora, en esta época, yo creo que puede ser un buen bailador de flamenco, porque es tan hondo, él también, y tan hondos son sus sentimientos. En un principio José me invitó a componer la música de la obra, y me pilló en un momento bueno, porque también ahora comienzo un poco también a intentar grabar mi segundo disco, entonces también tengo ideas frescas, ideas nuevas, y me acogí en un buen momento, y pues bueno, me junté con mis compañeros, porque con ellos siempre trabajo, y ahí hemos ido poquito a poco montando las escenas, también yo le presentaba al actor un poco la música, a ver qué le parecía, y me decía, pues por aquí más, tira por aquí más romántico, aquí más melancólico, y un poquito de forma entre los dos, sobre la música que yo le iba preparando, y bueno, y luego pues mis compañeros también han aportado ahí también su arena, con la voz, la percusión y los arreglos de la música. La experiencia siempre buena, una más, y bueno, la verdad es que pues ha sido muy creativo, bueno, porque se ha fusionado ahí la música, también con mucho arte, y con los compañeros, y la verdad es que pues con ganas de repetir, y de que siempre nos dé la oportunidad en la vida de poder estar trabajando en teatro, porque pues bueno, es lo que nos gusta hacer, y muy contento, la verdad, de compartir este momento con ellos, y muy bien. Gracias. Pues bueno, ha sido una semana de locura, y teníamos tantas ganas de venir a este teatro, que queríamos que todo fuera perfecto, muchos nervios, ha sido días de incertidumbre, de muchos cambios a última hora, pues porque al final el traer a gente de tantos distintos sitios, prácticamente del mapa, pues no siempre es fácil, no siempre es fácil. Y bueno, pues es muy satisfecho del resultado, y creemos que tenemos una obra potente con la que satisfacer al público, con la que sorprender al público, y con la que creemos que va a disfrutar muchísimo.